Restaurante Willy, Juan Pablo Segundo Los ritmos más vendidos Los bailas con DJ Joy Deja ver, deja ver si le puedo hablar, si le puedo decir que la quiero tocar, deja ver, deja ver si está pa' mí, si me baila aquí, deja ay, deja ver, deja ver lo que esconde ahí, no me pongas y responda, deja ver, deja ver, baby Demi, si déjame sentir bonda, deja ver, deja ver si le puedo hablar, si le puedo decir que la quiero tocar, deja ver, deja ver si está pa' mí, si me baila aquí, deja mi, deja ver, deja ver lo que contra mí, no me pongas y responda, dejame ver, Déjame sentir tu amor en mi soporte, mi porte, mi corte, cuando yo le meta tu es porque, puede que sea corte, no es procedimiento, yo soy de lo que antes de la comida quiere, si me toco un par de flas, puede que me monte, y se ha que pasear, mi lenguaje corporal, me convierte en animal y te quiera devorar, me viene un viaje despierto, observando tu sensual movimiento, me dio la luz verde sin ningún argumento, jefe mal a caliento, presiento, que esta noche la vamos a terminar en mi apartamento. Déjame ver, déjame ver si le puedo abrazar, si le puedo decir que la quiero tocar, déjame ver, déjame ver si es plus a mi, si me baila aquí pegadita a mi, déjame ver, déjame ver lo que conta y no me ponga así responda, Déjame ver, déjame ver, baby, déjame sentir Mola, hace menos de un mes la conocí Jamás imaginé tenerla aquí Yo la tengo desnuda frente a mí Porque siempre soñé con verla así Que tengo esta vez Tengo la mía loca abriendo la rutina Que tras el humo te transporte enseguida Caminas y te guías Me tienes como un loco siguiendo Tengo la vida detrás de la medicina Que te resuelva cuando bailas como una asesina Me imagino, me imaginas Ya déjate ver Restaurante Willy Juan Pablo II El mundo Yo quiero besarte en la boca y no te deja Si me pego, te echa pa' atrás Si te guste y tú me guste entonces ¿Por qué no te deja? Déjate de juegue y bésame en la boca ya Y por mí yo quiero besarte en la boca y no te deja Si me pego, te echa pa' atrás Si te guste y tú me guste entonces ¿Por qué no te deja? Déjate de juegue y bésame en la boca ya Quiero probarte esa boca chula, chula, oye Ay, dame un break, yo sé que te va a gustar Me tienes dando vueltas, baby, como un mula mula Yo sé que quieres, no te hagas de robar Voy a besarte mientras estamos bailando Lozica, azotando Willy y se está guiando El ritmo tiene un tramo, tu cuerpo calentando Me estoy ganando lo que estoy buscando Yo quiero besarte en la boca y no te deja Si me pego, te echa pa' atrás Si te guste y tú me guste entonces ¿Por qué no te deja? Déjate de juegue y bésame en la boca ya Si por mí yo quiero besarte en la boca y no te deja Si me pego, te echa pa' atrás Y si te guste y tú me guste entonces ¿Por qué no te deja? Déjate de juegue y bésame en la boca ya Tú me dices que no, que no te voy a besar Y yo te voy a decir Que si te voy a ganar si acaso ese lugar Pues nos vamos de aquí Pero esa boca, mami, yo la quiero pa' mí Aquí no hay distracción Estamos solos, solitos Pero hay atracción Esperando un beso rico La satisfacción De besarte es lo que quiero Dejémonos de juego Ya no hay tiempo pa' pero Te voy a besar a ti muy bien, bien, bien Y un beso de tu boca es lo que quiero Y te voy a tratar a ti muy bien, bien, bien Un besito en la boca pa' ti Y te voy a besar a ti muy bien, bien, bien Y un beso de tu boca es lo que quiero Y te voy a tratar a ti muy bien, bien, bien Un besito en la boca, papi Y te voy a besar a ti muy bien, bien, bien Un beso de tu boca es lo que quiero Y te voy a tratar a ti muy bien, bien, bien Un besito en la boca, papi Yo quiero besarte en la boca y no te dejas Si me pego, me echa hasta atrás Si te gusta y tú me gusta, entonces ¿por qué no te dejas? Deja que te juegue y bésame en la boca ya Esto se define en pocas palabras Pongas a Chaiti Ali, ¿dónde están roncando, ok? Sosa, Nerón DJ Joy, DJ Joy, en el Juegue, en el Juegue Ella sabe lo que yo quiero ya Chiquita la ropa de espacio lento La comienza a coquetear Su cuerpo me llama No me quiero acertar Y no me puedo controlar Hoy, hoy, hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Quiero una noche contigo Hoy, hoy, hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Te imagino ya en la suite, suite, suite presidencial Si hay mucho tequila, tap, con limón y salsa Tu body sexy Si luce fenomenal Con la vista frente al mar Pero hoy viene un tsunami de comunal Te ayudo dándote una noche de esas que te gustan No te gala loca que tú sabes de eso Y una noche de esas que te gustan A mí lo que te guste es sexo Dime cuándo Dime dónde Me caigo para ir a buscarte Dime cuándo Dime dónde No dejes pa' mañana lo que pueda hacer Hoy, hoy, hoy Quiero darte duro castigo Hoy, hoy, hoy Quiero una noche contigo Baby, hoy, hoy, hoy Quiero darte duro castigo Quiero darte duro castigo, baby Hoy, hoy, hoy Con todo el peso tú me vas a sentir Te estoy velando Me lleves una Y hoy se la estoy cobrando Ven saldando Que ando cazando Tiempo al tiempo Por eso estoy esperando Pa' ver sé que tú eres la favorita Toda la que te subes Solo quiero tu cuerpo Si quieres puse Fuerte como voy a la roca Si quieres prórbame Solo quiero tener tu cuerpo Y entonces comérsela completa Toa, 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 toa Los ritmos más prendidos Los bailas con DJ Joy Ando buscando una chica 3D Ando buscando una chica 3D Pa' llevármela pa' un perreo 3D Uh oh, uh oh Que lo sepa mover Y que tenga un bello cuerpo de película 3D Y es que yo ando buscando una chica 3D Pa' llevármela pa' un perreo 3D Uh oh, uh oh Que lo sepa mover Y que tenga un bello cuerpo de película 3D 3D3 3D de la mañana 3D de licor 3D sedada 3D condón 3D lo mío 3D mi flow Pa' cada una 3D de sabón y 3D excepciones Mas 3D resaca, entre despechado con otras 3 gata Y yo necesito tres días más, pa' ver si la puedo encontrar Ando buscando una chica 3D, pa' llevármela pa' un terreo 3D Que no se va a mover, y que tenga un bello cuerpo de película 3D Y es que yo ando buscando una chica 3D, pa' llevármela pa' un terreo 3D Que no se va a mover, y que tenga un bello cuerpo de película 3D Y fue otra noche 3D, que una chica 3D, la vi me sonrió en 3D Supe que era ella por su ropa 3D, sus tacones y su pata 3D Me lancé 3D, le agarré 3D, y guash, cachetá 3D Esquive en 3D, con mi reflejo 3D, beso robado 3D, y pa' la cama Ando buscando una chica 3D, voy a llevármela pa' un terreo 3D Que no se va a mover, y que tenga un bello cuerpo de película 3D Y es que yo ando buscando una chica 3D, pa' llevármela pa' un terreo 3D Que no se va a mover, y que tenga un bello cuerpo de película 3D Tú sabes, jaja, que regreso, brisero 6-3D Este es un junte 3D, big llamo, mister elegante HD 3D Tú sabes cómo es, eh, 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 pa' los party 3D Es la disco 3D, pa' la gata 3D Este disco 3D, pa' los party 3D Es la disco 3D, pa' la gata 3D Este disco 3D Ando buscando una chica 3D Que no se va a mover, y que tenga un bello cuerpo de película 3D Y es que yo to' buscando una chica 3D Pa' llevármela pa' un correo 3D Un muro, un muro, que no se va a mover Y que el reino medio puede poner película 3D Oye, 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 oye Y yo to' buscando una chica 3D Un secreto Un secreto De tu ni nada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Un secreto De tu ni nada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Era cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito, confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo De tu ni nada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que quepa por dentro Sin decir nada, haciendo lo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento Mami Mami Pero una Barbie, muñeca princesa Y no es de mater, tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También tu piel, te quiero completa Tu espalda sensual así te quiero ver Te quiero ver Juntito solito nos vamos a complacer Pero una Barbie, muñeca princesa Y no es de mater, tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También tu piel, te quiero completa Te espalda sensual así te quiero ver Te quiero ver Juntito solito nos vamos a complacer Es un secreto Que con mi nada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto Que con mi nada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto Restaurante Willy Juan Pablo Segundo Hola, beba Como tú te llamas Te llamas Te llamas Dime tu trago mami A lo que tú te motivas Y perrear con tu amiga Es que andas soltera suelta Y está bella hoy Yo señalo que tú quieres más Con ese traje corto Yo no me comporto Es que tú tienes algo mami Dígame, guócame Que será, no sé qué es Lo único que importa es que No pierdas más tiempo Y aprovechalo Vámonos ya de aquí Que quiero hacerlo No pierdas más tiempo Aprovechalo Vámonos ya de aquí Que quiero hacerlo Hola, beba Como tú te amas Te amas Hola, beba Como tú te amas Te amas Me tienes curioso Mami, hace rato Detrás de ti, ahí es que voy Detrás de ti, ahí es que voy No te quites, mami Tú sabes quién yo soy Y arriba me canta cuando te ponen difícil y agresiva Para que no digas que yo me quite Ahora sí que yo me active Sabías que te ves muy bien Quiero saber si quieres bailar conmigo Junto a la pared me le pegué Eh, eh, sabías que te ves muy bien Quiero saber si quieres bailar conmigo Que tú a la pared me le pegué Como la beba Como tú te amas Te amas Como la beba Como tú te amas Los ritmos más prendidos Los bailas con DJ Joy Restaurante Willy Juan Pablo II Juan Pablo II Música Juan Pablo II Juan Pablo 사람이 Que se estuve a la goda, de 20 costa a costa, ganar con las revocas Con ello vamos Precima, quiero ganarle Y debo a tener que Dynasty Veniré que vamos Precima, Precima, Precima Que se joda porque ya empezó la J si ¿no quiere que se joda? pero vamos a chat Que se joda porque ya empezó la J si ¿no quiere que se joda? pero vamos a chat Que se joda porque no me son las botas Si no me es que se joda pero vamos allá Que se joda porque no me son las botas Si no me es que se joda pero vamos allá Tengo una clase nota Que se me nota Voy pa' la barra que no quiero ahora Aquí lo que sale es la actitud Trago en la mano y veo el control Olvídele a la gata que se forma un revolú Ando con un par de amigas si es que tú estás puyú Todos quieren boda, quieren Juan Limón Juntan el Checa con los superhéroes Todas las familias saliendo al interperie Seguimos sonando duro, fuere serie Somos culpables de hacer gata y bailar Coriño vamos pa' encima Que no fuimos de joda Aunque ahora está de moda La nota que se joda Coriño vamos pa' encima Que se suba la nota De ver de gota a gota Ganar muras de bota Coriño vamos pa' encima Quiero ganarle Miremosle a mi ex que ya está Que dije vamos pa' encima 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 Que se joda porque ya empezó la nota Si no quiere que se joda Pero vamos allá Que se joda porque ya empezó la nota Si no quiere que se joda Pero vamos allá ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Está pasando el game! ¡Amor, te vas! ¡No me dejas aquí sufriendo! ¡Se acabó la cosa! ¡Ay, la noche y la cosa se pone buena! ¡Me hago la fila y me muere soledera! ¡Entro en la disco y en la borra! ¡Mamá! 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 ¡No! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal!